Con el fin de garantizar la seguridad de los barranqueños que pretenden realizar paseo de olla en familia como celebración de inicio del año nuevo, el próximo 1 de enero en los diferentes balnearios de la Ciénaga San Silvestre, el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja entrega recomendaciones para evitar que se presenten emergencias en esta fecha. Lo que queremos es invitar a todos los barranqueños que disfruten este espacio, que disfruten este espejo de agua, pero con mucha responsabilidad. En ningún momento mezclar el licor con el uso del baño, no lo hagamos porque en ningún momento tenemos la conciencia cuando tenemos el estado de alicoramiento en nuestro cuerpo y es donde vienen los resultados negativos. Asimismo, no perder de vista a nuestros menores de edad o las personas adultas que no sepan nadar, es mejor que no ingresen a este espejo de agua porque pueden tener unas consecuencias negativas. No, nosotros no tenemos ninguna información de alguna restricción, lo que sí queremos es invitar a toda la población del distrito de Barranca Bermeja que van a hacer uso de estos espejos de agua, que lo hagan con mucha responsabilidad, que lo hagan con todo el compromiso porque en un segundo podemos perder la vida por inmersión. Recuerde que ante cualquier emergencia se puede comunicar a la línea de atención del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja 119 o al 607-670-70.